Para entender el desarrollo hay que entender los indicadores para medir el desarrollo. En esta presentación vamos a ver algunos, no todos, de los indicadores más utilizados para medir el desarrollo. Primero, el producto interno bruto. Este es el más común y el más antiguo, como podemos ver, que empieza desde el siglo XVII. Realmente el PIB que conocemos ahorita, o la fórmula que se usa ahorita, es a partir de los cálculos de Simon Kuznets, que hizo en 1934 para hacer una presentación ante el Congreso norteamericano de cuál era el estado de la economía. Y justo desde ese momento, Simon Kuznets dice, este no debe de ser un indicador para medir el bienestar de la población, únicamente del crecimiento de la economía. Sin embargo, a partir de 1944, dentro del sistema de Bretton Woods, se utiliza como la herramienta principal para medir la economía de los países y poder hacer comparaciones. Hablando de comparaciones, aunque hay varias fórmulas de conseguir el PIB, no las vamos a platicar en esta presentación, pero llegan a los mismos resultados. Lo que sí se tiene que hacer cuando se usa el PIB como punto de comparación es hacer ajustes. El primer ajuste es cuando vas a hacer una comparación entre un país y otro país y decidir si tienen una economía creciendo, una economía decreciendo, etc. Es que se usa un punto de comparación con un ajuste de la paridad del poder adquisitivo. En muchos documentos verán que dirá PPP, Purchasing Power Parity Adjusted, que quiere decir que se ha ajustado a esa paridad de poder adquisitivo. Lo cual quiere decir que toman unas canastas de productos y comparan qué puedes comprar, qué tanto puedes comprar en cada uno de esos países. Para tener una idea por qué finalmente si utilizas el dólar, el dólar no compra lo mismo en un país que en otro país. Entonces se hace el ajuste de la paridad del poder adquisitivo y cuando estás hablando entre años y vas a comparar este 2010 y 2020, generalmente se hace un ajuste a dólares de 1990. Porque para poder comparar realmente cómo ha cambiado la economía, hay que tomar en cuenta todos los puntos de inflación y todos los ajustes, las diferencias en estos dos años. Hay muchos limitantes y críticas sobre estos limitantes que tiene el PIB porque hay cosas que no toman en cuenta y es algo que no nos va a decir este indicador. No nos va a decir qué tanto se está contaminando a partir del crecimiento. No nos va a decir todas las transacciones que pasan fuera del mercado, ya sea en el mercado informal, los vendedores que están en las esquinas de las calles, que están tratando de ganarse la vida vendiendo o haciendo alguna actividad, limpiando los parabrisas, etc. Esas transacciones no están dentro del mercado, no se consideran en el PIB. No incluye el trabajo no renumerado. El trabajo que uno hace, si yo tengo un pequeño huerto en mi casa, finalmente, y yo lo trabajo, esa productividad no se va a considerar dentro del PIB. Si yo tengo un rancho y hago la misma actividad agrícola y vendo los productos, entonces sí se va a considerar siempre y cuando los venda en el mercado formal. No va a diferenciar productividad entre productos nuevos, innovadores que están logrando cambiar el panorama de un país y los productos que sean de tecnologías anteriores o de que no están produciendo innovación o cambios. Cualquiera de los dos, si tienen el mismo valor monetario, los incluye igual. Y también existe la parte de sustentabilidad. Si estamos siempre buscando incrementar un indicador que habla de generar riqueza, productividad, finalmente puede ser un indicador que no es muy sustentable. Entonces, son los cuestionamientos que se han dado con el PIB. Y el mayor que no mide la distribución de esta riqueza. ¿Qué incluye el PIB? El PIB incluye todo la producción, todo lo que se hace dentro de un país, dentro de las fronteras del país. Todo lo que genera riqueza, todo ese valor agregado. Por diferencia del PNB, que es el Producto Nacional Bruto, o también se conoce como el Ingreso Nacional Bruto, ese indicador incluye todo lo que producen las personas de un país. Por ejemplo, si estamos en México y mexicanos o empresas mexicanas producen algo en un país extranjero, generan riqueza, esa riqueza sí se incluye en el PNB. Pero no incluye lo que los extranjeros generen dentro del país. El Producto Interno Bruto incluye todo lo que se genera dentro del país y excluye todo lo que sus nacionales hacen fuera del país, ya sean empresas o personas. Y el PIB per cápita quiere decir el PIB dividido por la población. Entonces, el PIB per cápita puede crecer o decrecer de acuerdo a las personas que nacen o mueren en un país en un determinado año. Entonces, el PIB per cápita nos puede dar una idea del ingreso que se produce en el país de acuerdo a la cantidad de gente que hay en ese país. Pero no nos va a decir qué quiere decir en cuanto a la distribución de este ingreso. Para eso hay otros indicadores que vamos a hablar en siguiente. El primero es el coeficiente Gini, que empieza, lo diseña Corrado Gini desde 1912. Este es bastante sencillo. Básicamente tiene dos números. El cero, que habla de la perfecta igualdad, y uno que es perfecta desigualdad. ¿Qué querría decir eso? Es, por ejemplo, si tenemos 10 personas en nuestra pequeña nación y tienes 10 unidades de riqueza, entonces, para tener un número cero, esas 10 personas, cada una tendría una unidad y estarían en perfecta igualdad, equidad. Por otro caso, si tenemos esa misma nación con 10 personas y 10 unidades de riqueza, para tener el número 1 tendrías una persona con 10 unidades y 9 personas con 0 unidades. Entonces, ya, perfecta desigualdad. Uno tiene todo y los demás no tienen nada. Es una buena forma de empezar a ver esta parte de la inequidad, que sobre todo ha sido una de las preocupaciones recientes de que, dice, sí, pues están creciendo las economías, están generando mayor riqueza, pero existe mucha pobreza porque no están distribuidas de forma equitable. De forma, este, justa, ¿no? Digamos. El problema es que este indicador no nos da suficiente información. ¿Por qué? Porque no nos dice si estamos con un país que está, por ejemplo, en punto 5, y ves que de punto 5 pasa a punto 3, puedes decir, wow, mejoró su igualdad. Pero en ningún momento te dice, mejoró su igualdad porque personas que estaban en pobreza se levantan de la pobreza y salen de la pobreza o si está mejorando la igualdad porque menos personas tienen riqueza y entonces más están cayendo dentro de un cuadro de pobreza. No nos da esa información. Entonces, para eso tienes que usar el Gini con el Producto Interno Bruto, con los datos de ingreso. Tienes que juntar varios indicadores para poder entender si una mejora o una mejora en igualdad en el coeficiente Gini realmente es una mejoría a nivel nacional, ¿no? Y lo mismo con desigualdad. Se incrementa la desigualdad pero está, y al mismo tiempo ves que está bajando el PIB de la nación. Entonces, te preguntas, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde está el problema que está incrementando inequidad y que está, aunque se esté incrementando la generación de empleo o de riqueza? O si está decreciendo y también está aumentando la inequidad. Uno un poco más reciente es el indicador, el índice Palma. ¿Qué es el índice Palma? Pues es un índice que crea el chileno José Gabriel Palma. Y lo que va viendo es que uno de los problemas es cómo se va midiendo. No necesariamente esta parte de equidad, inequidad, sino que los sectores, el 10% más rico y el 40% más pobre, es la relación más importante para medir inequidad. Entonces, el índice Palma es un índice más nuevo hecho por este economista y finalmente ahorita está agarrando muchísimo más peso en las investigaciones como una mejor definición de la inequidad. Y sobre todo en países con altos niveles de inequidad, da mayor información de dónde está el problema y qué tanto el problema es hacia el lado de pobreza o hacia el lado de la riqueza. Ya de ahí, de los indicadores de inequidad, tenemos varios indicadores compuestos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que realmente no nos dice tanto si estás generando riqueza o si tienes una inequidad. No te dice más sobre el desarrollo, esa parte íntegra de un país y de que si está mejorando la condición de la gente y de otras partes del país, otros aspectos. Entonces, primero vemos que hay los indicadores o el enfoque de capacidad que viene por parte de Amartya Sen y Marta Nosfam en 1980, que empiezan a hablar de, estamos viendo que no podemos medir realmente el desarrollo a partir de solamente los indicadores como el PIB o el Gini. En 1990, conjunto con la ONU, se desarrolla el índice de desarrollo humano, que es otro de los más conocidos. Es un índice compuesto y aquí estamos hablando de indicadores compuestos. Quiere decir que no nada más tienen un factor dentro del cálculo, sino hay muchísimos más. Entonces, no son indicadores tan nítidos, son indicadores con un poco más de cambios, pero finalmente es una forma de tener una idea un poco más global del desarrollo. Entonces, el índice de desarrollo humano, que empieza desde 1990, por ejemplo, incluye expectativa de vida, incluye el porcentaje de alfabetismo adulto, estamos viendo, o sea, también incluye el PIB, también incluye otros indicadores. Desde 1994 se utiliza el indicador de progreso real. Este es muy extenso y últimamente se está usando más y más. Este incluye 25 factores. Entonces, como digo, mientras más factores, menos nítido, pero también tendremos una mejor idea global de lo que significa el desarrollo en los países. Otros indicadores que vemos acá, que han estado utilizando año con año, desde 1989, el índice de bienestar económico sostenible. Desde 2005, el bienestar nacional bruto, que ha sido un indicador más moderno. El índice de bienestar de Bhutan, que es el G&H, que está en el círculo, tiene varios indicadores. Como digo, estos son compuestos. No nada más es una sola cosa, sino que incluyen niveles de vida, incluyen salud, incluyen qué tanto tiempo tienes de ocio, por ejemplo. Este, cuáles son tus oportunidades educativas, no nada más si tienes alfabetismo o no. Hay más cosas que se van incluyendo en el índice de bienestar de Bhutan. Y también uno de los más nuevos, el World Happiness Report, que se hace cada año, de cuál es la felicidad en cada país. Entonces, diciendo que, bueno, tal vez algunos de los países más ricos no sean los más felices. Entonces, este índice de felicidad ha sido otro muy utilizado. Y finalmente, el de la OSD, que es el índice de vida mejor. Entonces, eso da una idea de varios indicadores que se pueden usar. Yo creo que cuando vean alguna investigación, siempre es bueno ver qué indicadores están usando, cuál es la metodología que están usando y qué es lo que está tratando de demostrar esta investigación. Entonces, siempre es bueno saber de dónde salieron los indicadores y para qué sirven. Muchas gracias.